Música Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. La identidad de género es la forma en cómo se identifica una persona y la percepción que tiene sobre sí misma en cuanto a su género. Es decir, es la conciencia que tiene de sentir que pertenece al sexo masculino o al sexo femenino basado en su conducta y en la forma de ser con el sexo que se identifica. Este podría coincidir o no con sus características sexuales y no tiene que ver nada con la orientación sexual. Por lo tanto, una persona puede sentir una identidad de género distinta a sus características fisiológicas, que es lo que sucede con los transexuales. Y para conocer un poco más sobre estos casos, veamos la explicación del psicólogo licenciado Leonardo Sánchez sobre qué es la transexualidad. La transexualidad es una condición en la que un individuo tiene un divorcio o un conflicto entre su sexo mental y su sexo físico. Son personas que biológicamente nacen varones, pero su sexo mental le dice que son hembras. Y son hembras que nacen con vulva como sexo biológico, pero su sexo mental le dice que son varones. Con frecuencia se confunde el término transexual con el término transgénero, pero se tratan de conceptos diferentes, ya que los transgéneros no necesariamente se sienten inconformes con sus genitales y no sienten la necesidad de cambiar sus genitales, mientras que los transexuales sí. Por mucho tiempo, la transexualidad fue considerada una enfermedad, porque no se apega a los estereotipos de género que establece la sociedad como normales. Lamentablemente todavía la ciencia, la medicina y la ciencia de la conducta y el pensamiento humano considera esta condición como una patología y la llama disforia de género. En la última versión del manual diagnóstico de enfermedades mentales, está consignada así, como un desorden en el área de la sexualidad y de la personalidad humana. Como la necesidad de las personas transexuales es comportarse y sentirse y ser percibidos como personas del sexo contrario al sexo con el que nacieron, suelen ser o emplear tratamientos y someterse a procedimientos para alcanzar su objetivo de cambiar el sexo con el que nacieron. El mismo manual diagnóstico que considera esta condición humana como una patología da la forma de trabajar y de abordar esta disforia de género. ¿Cuál es la forma como debe tratarse una persona transexual? Reasignando el sexo para alinearlo con su sexo mental. Esto quiere decir que la persona debe ser sometida a una cirugía de reasignación de sexo. Esto es un proceso que puede llevar varios años, porque no es el simple hecho de cambiar el sexo mediante una cirugía, sino que amerita de un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, sociológico, biológico, inclusive hasta legal. Porque son personas que cuando terminan su proceso de reasignación de sexo, también tiene que hacerse un proceso de reasignación legal de la identidad de esta persona. No sentirse a gusto con su propio cuerpo ni sentir que pertenecen hacia el sexo con el que se nació provoca un malestar general y afecta la calidad de vida de las personas transexuales. Se trata de una disociación con su identidad de género, por lo que lo recomendable es que busquen ayuda psicológica para poder enfrentar la situación y poder tomar las decisiones que a ellos le convengan y que le ayuden a sentirse mejor consigo mismo. Es momento de hacer una pausa, pero ustedes continúan en sintonía, porque cuando regresemos analizaremos cómo identificamos que alguien quiere suicidarse. No olviden que tenemos un canal de YouTube con todos los programas que hemos transmitido por aquí por CDN, por lo que los invitamos a que se suscriban y a que no se muevan porque enseguida regresamos. Elaine Félix, viste de la tienda Sin Culpa, ubicada en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Virgilio Díaz Ardoñez, en la Plaza Arrea Local 04, Eguelen Sánchez, Julieta, con el teléfono 809-541-3131.